Hola, mi nombre es María José Cuellar, soy técnico en orientación laboral y ahora mismo estoy trabajando en el Centro de Empleo de Olvenza. Trabajo para la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, AUPEX, que es una de las entidades más importantes que aquí en la región, es una entidad colaboradora de la orientación laboral. AUPEX desde hace ya unos 14 años viene desarrollando este programa, que el objetivo principal que tiene es ayudar a los desempleados, a los demandantes de empleo, a que inicie o a que desarrolle su camino para la inserción laboral. Nosotros atendemos tanto en los centros de empleo como en las universidades populares o en el ayuntamiento de la localidad. En localidades pequeñas normalmente estamos ubicados en un local que no cede el ayuntamiento. Y las localidades donde hay el Centro de Empleo normalmente están ubicados dentro del Centro de Empleo. Nuestro trabajo consiste en dar esa orientación y puede ser tanto de forma individual, en la que atendemos de forma personalizada al demandante, le hacemos una entrevista, conocemos su perfil y a partir de ahí diseñamos los pasos que vamos a ir dando dentro de las distintas tutorías que vamos a poder realizar, que son un máximo de seis. A lo largo de esas tutorías trabajamos tanto técnicas de orientación como técnicas de búsqueda, perdón, como son currículum, cartas de presentación, entrevistas de trabajo, pruebas de selección de personal. También trabajamos información. Informamos a la persona que está interesada en el empleo público a cómo acceder a una oposición, cómo preparársela, dónde se puede localizar academias, dónde encontrar bolsas de empleo. Facilitamos también distintas direcciones de Internet. Sabemos que hoy en día las nuevas tecnologías son imprescindibles. Pues uno de nuestros objetivos pueden trabajar con las nuevas tecnologías. La página del SESPE, ExtremaduraTrabaja.es, es una de nuestras principales fuentes de trabajo con el demandante de empleo, porque le ofrece distintas posibilidades. Una de ellas es poder renovar la tarjeta de demanda sin moverse de su casa, o desde el atentamiento, si tiene el NICC o si tiene algún local en el que podrá acceder a las nuevas tecnologías. También trabajamos motivación. Es principal y fundamental que el demandante de empleo esté motivado y no tire la toalla. La verdad es que el empleo sabemos que los tiempos que corren son difíciles a la hora de buscar un trabajo. Es bastante complicado, hay poca oferta y mucha demanda, pero nosotros tenemos que animar al demandante de empleo, darle puertas y decirle que aunque hay poca oferta, pero sigue habiendo oferta. Que entre tanto que encuentra un trabajo, se prepare, se forme, aproveche y haga curso y aproveche y se inicie las nuevas tecnologías si aún no lo ha hecho. Este año, uno de los objetivos que tenemos desde AUPEX y desde OPEA es que podamos colaborar las acciones en OPEA con los NICC, porque ambos tenemos muchos recursos y muchas herramientas a la hora de dar orientación y ellos tienen las nuevas tecnologías, que es la herramienta más potente que hay en Internet. Nosotros tenemos a lo mejor otras herramientas, como es la motivación, como es otros recursos de información y de habilidades. Entonces, vamos a tratar de trabajar juntos y de poder ayudar al demandante de empleo que encuentra así más fácilmente ese trabajo que tanto necesita. Desde el Centro de Vida de Inventa, que estoy desde el pasado día 14 de mayo, me he encontrado afortunadamente que hay bastante gente que voluntariamente accede al programa, porque aunque el programa cita y mediante una carta y el demandante se ve más obligado, entre comillas, asistir, nosotros estamos encantadísimos de recibir y atender a toda aquella persona que lo desee y que de forma voluntaria quiera y necesite la orientación laboral. El único requisito, tener la tarjeta de demandante de empleo o de mejora de empleo, si está trabajando y quiere acceder a un empleo bastante mejor o mucho mejor que el que tiene. Entonces, teniendo ese requisito, nosotros le atendemos y le ayudamos, igual que si le hubiéramos citado mediante una carta. He hablado antes y he dicho que nosotros podemos atender de forma individualizada, pero también lo podemos hacer en forma grupal. Tenemos distintas acciones que son grupales y que duran distintos días, en el que trabajamos con grupos de 12 o 15 demandantes de empleo, conjuntamente. Los demandantes dicen cursillos, nosotros le decimos acciones grupales. Y hay varias. Una de ellas se llama BAE para grupos de búsqueda, que dura seis días, cuatro horas cada día, y en el que vemos desde las fuentes de información que hay, dónde acudir para buscar empleo, las distintas herramientas de búsqueda de empleo que hay, cómo planificarnos a la hora de buscar un trabajo, y todo eso de forma grupal. Y también tenemos el taller de entrevistas de trabajo, que es otra acción distinta, porque se centra única y exclusivamente en cómo superar las pruebas de selección de una empresa. La principal y la fundamental, la más común, es la entrevista de trabajo, y nos centramos en ella. Aprendemos cómo prepararnos antes de la entrevista, cómo afrontarla, y cómo analizar cómo la hemos hecho después de la entrevista. Pero también vemos otras pruebas de selección, como son el psicotécnico, dinámicas de grupo, hoy en día que ya se van instaurando cada vez más en las empresas, y la gente sale bastante contenta, porque se aprenden muchas habilidades sociales, y porque salen con más seguridad a la hora de afrontar las entrevistas de trabajo. Hay una acción, en concreto, distinta a estas dos que ya he comentado, que se llama DAPO, que es el desarrollo de aspectos personales para la ocupación. Y ese grupo va destinado a aquellas personas que necesitan más motivación, más trabajadores en los aspectos personales. Y va centrado más, normalmente son personas que llevan mucho tiempo buscando empleo y que no consiguen encontrarlo. Pues para todo esto, si necesita alguien de orientación laboral y quiere que nosotros la entremos, pues puede solicitar informaciones en su centro de empleo, y atenderemos sin ningún problema. Muchas gracias.